Dime por favor lo que está sucediendo ahora mismo Relájate, escúchame Tú sabes, mi novio Julio Ay nena, por favor no empieces con esta historia de nuevo con el shalalalalala Sigues obsesionada con un hombre que no te quiere, que no te da nada, que es un chupuerco ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Ok Lo cogí en un embuste ¡Oh, en uno! Si este muchacho cogió cláster con chupinocho ¿Sabes lo que me dijo el chulito? ¿Qué te dijo? Que estaba trabajando de que el luma, bregando con los apagones, que si para aquí, que si para allá me puse a ver igual Y eran embustes papito, peleé con él y lo dejé ¡Bum! ¿De qué? ¡Lo dejé papito! Nena, esto está bien por ti, por favor Gracias, gracias Nena, yo creo que te escucharon los de la barra del frente y te aplaudieron también Es que ellos saben todo Nena, yo te digo, mira, siéntate aquí, ¿sabes qué? Muy bien por ti, yo estoy bien feliz por ti Esto es otra etapa de tu vida, nena Y además como yo siempre te digo, alguien va a venir y te va a querer, como dice el refrán Como dice el refrán, adelante vive más gente Y este es bien importante, un clavo, saca otro clavo Ya lo tengo ¿Cómo es eso, nena? Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo Cuéntame todo Estoy tan emocionado por ti, nena, qué bueno, qué bueno Y yo sé que esto va a ser bien, porque donde yo pongo el ojo, las cosas van a salir bien Yo tengo un ojo de rayos X ¡Excelente! Yo sé si este va a ser un buen muchacho o no Yo te voy a... Pues ya tú verás, ya tú verás Oye, tengo que acomodar unas cajas y eso Este, vengo ya mismo Claro, claro, sí, yo de una vez me voy a lavar las manos Que no tengo ni handstand ni ticester ¡Hey! ¡Orillo! No hay nadie Hello Sandra, mi amor, ¿cómo estás? Yo también estoy bien, baby Mami, te extraño No, yo te amo, ma No, yo te amo, ma No, yo te amo, ma Mira, mami, te tengo que dejar porque es que estoy ajorado en el trabajo, ¿está bien? Yo te llamo ahorita Te tengo una sorpresita Ok, bye Estoy tan enchulado Esta es la sorpresita que le tengo a Sandra No, espérate, esta es la de Betty Esta es la de Sandra ¿Betty? Mira, no me digas que tú eres el... ¡Pero! ¡Betty! ¡Llegaste temprano! No, 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 pero este... Hola Es que lo que pasa es que... Yo lo escuché El que te estaba diciendo, Chupi, ¿verdad? Que estoy muro ¡Qué cara que sí, mucho gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Luisto ¿Qué pasa? ¿Está para allá? ¿Está para allá? Hola Hola ¿Cómo tú estás, bebé? Te extrañé Ay, y yo a ti Estás a loco por verte Y yo a ti, y yo a ti ¿Cómo lo estás pasando en el trabajo? ¿Estás pasando bien? ¡Brutal! Mira esta parte ¡Brutal! Me tengo que ir, mami ¿Te vas? Sí, ya me están llamando del trabajo Me están adorando Ay, papi Pero yo vengo ahorita y te veo, ¿está bien? Te tengo una sorpresita ¿Qué? ¿Está bien? Papi Es un placer, ¿oíste? Es un placer A la voz de entidad Lo que sea, lo que necesites Cuidado Hay que ir cosita para la mía Me llevo a la mesa Perdona, está bien suave Bendiciones, cuídense Vamos a ver un chupari Aquí un chupari Y su puernera Que lo cojo y lo Nena, Betty, Betty, Betty Betty, Betty Betty, no puedes Betty ¿Qué? 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 Es que La cosa es que yo te tengo que decir algo Es que lo que Tu viste Ese hombre Y tú estabas bienvenido Tu viste ese hombre O sea, tu viste lo bello Oye Tú te quedas hasta como palmado, ¿sabes? No, claro Te quedaste igualito que yo Que la primera vez que lo vi Nena, palmado, palmado, palmado Ay, Dios mío Y yo tan boba, mano Pendiente a Julio Todo el tiempo Y ese muchacho tan bueno Pendiente de mí Tan bueno Porque es que Tú lo miras Tú lo miras Y se le ve por encima El enchulo a ese macho, mano O sea Hello Cualquiera Cualquiera conoce A esta mujer De pata larga De carne dura Inteligente Bella Espectacular Bartender Y claro que terminan En chula Hello Ay, Chupi No sé Como que creo que Por fin me van a salir Las cosas bien malas Voy a terminar De regalar unas cosas Está bien Vengo ya Vengo ya Espera 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 Y ella Que es mi amiga Chupi Tiene el 3 2 1 Ay, Dios mío Lo que le ha pasado a mi amiga Ay, mi pobre amiga Le ha pasado a mi Para siempre Ay, yo no sé Lo que voy a hacer Esto es sencillo Conviérteme en salgazo Para apestar toda la isla Mauricio, Mauricio No hables del salgazo No hables de esas cosas Te tengo que contar Algo bien importante Esto es una crisis Y Mauricio, ven acá Tú tienes una cara Que te parece A Georgie Navarro Cuando se enteró Que iba a preñar A las dos mujeres Que ni él mismo Se lo creía ¿Por qué? No, Chupi Lo que pasa Ok Es Betty Ok Ah, ya entendí Va a renunciar, ¿verdad? Porque cobrando 7.25 No va para ningún lado Con el Puba le va mejor No, no, no Esto no Esto es que Esto es una crisis de verdad Pues espera que lleguen los muchachos Para contárselo No, no, no Yo exploto Si no llegan aquí los muchachos a tiempo Porque esto sí que es bien importante Chupi La cosa es La cosa es Me la tengo que contar todo Desde el principio Ok La cosa es Que Betty Al fin Al fin se peleó con Julio Por fin Ya es ahora, mano Yo no sé cómo hay gente Que no se da cuenta Que se las están pegando Bueno, bueno Pero la cosa es La cosa es que Ella me dice Que después de todo Terrébulo con Julio Ella conoció a este muchacho Ajá Ella está bien Enchulada De este muchacho En el chule del muchacho Pero tiene que escupir Ok, espera Es que estoy emocionado Estoy emocionado En el chule del muchacho Ella está hablando Con él y todo esto Ajá Mami está hablando Con otra Le tiene regalo A ella Y le tiene regalo A la otra También Ay Dios mío Que le dieron el refrán ¿Qué le dieron el refrán? Dios mío Que le dieron el refrán Que un clavo Saca otro clavo Tú sabes que eso Se lo decían a mi ex Cuando nos dejamos Que un clavo Saca otro clavo Yo creo que hizo un préstamo Y se compró Una ferretería completa Ok Ay Dios mío Y no sé qué hacer No sé qué hacer Ella está demasiado Entusiasmada Ella está demasiado Encantada Demasiado encuernada Es lo que está Tienes que decírselo Tienes que decírselo Hay que Eso es como Quitar una curita Tiene que ser de cantazo Para que no duela Verdad que sí Y tú como amigo Tienes que decírselo Ay es que yo estoy Yo trato de decírselo No se lo tienes que decir Se lo voy a decir Vete y díselo Voy a coger chupivalor Y se lo voy a decir Muy bien Ok Así es que se brega Con los amigos Esas cosas hay que decírlas Porque si no Después se queda engañada Y uno Y uno Y uno sabe Nunca me pongo Zapatos de cabete Quedó ¿Qué hora? Tú estás loca Si yo lo tengo Comiendo de mis manos Ese tipo está enchulado Claro Tú sabes que Él no sabe nada Yo soy la que sabe Él se cree que sabe Pero él no sabe nada No, no, no Estate tranquila Nena, tú sabes qué Y yo creo que hoy Me va a dar un regalito Claro que lo voy a aceptar Porque tú te crees Que yo soy changa Nena, sí Pero nada Yo llegué aquí Te voy a dejar Te hablo ahorita Mi amor Llegaste Llegué ahora ¿Eh? ¿Cómo tú estás? Qué guapa Qué guapa Qué guapa Qué guapa Qué bueno está esto Siéntate aquí Siéntate por aquí Dios mío Déjame recordar Este momento Para que no se me olvide Por toda la eternidad Déjame buscarte Algo de tomar Ok Empezamos a celebrar Temprano Tempranito Ay Dios mío Mauricio Y vete Vete Allá Mira y eso Y eso Macho tú ves a Jeva Mauricio Dios mío Me tiene enchula Pero enchula Tú sabes que yo no digo eso Con ninguna Jeva De verdad Pero esta mujer Ay Dios mío Mau Yo te digo una cosa Yo me caso Me caso hoy Si ella me dice que sí Yo me caso ahora Ahora mismo Pero mira que Que es lo gracioso No nada Me estoy acordando De un chiste Que le voy a decir acá Mira Mi cielo Vamos a tener que esperar En lo que llega La bartender Pero ya mismo Ya mismo llega por ahí Ay Dios mío Cosa bella Ay Mauricio No puedo No puedo decírselo No puedo decírselo Se está maquillando Está súper feliz Yo espero que se maquillaje Sea prueba de agua Ay Mauricio Pero porque no se lo puedes decir Es que No me sale No me sale No se lo puedo decírselo No puedo decírselo Oye ¿Tú crees que la vas a destruir? No Mira hoy es el día De los engañados Tú ves esa chamaca ahí Kusami Ok Sí Ahí es donde tú la ves Ella Ella no quiere nada con él Ahí es donde tú la ves Está jugando con él ¿Cómo? Así como lo oye Ah no, no, no Pues hay que decístelo No, no señor Ajá Pero si tú Tú me dijiste Que hay que decirle Este tipo de cosas A las personas Inmediatamente Hay que decístelo Sí, pero hay excepciones Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme Donde hay Si acabas Y no las pruebo Muchachos Mi lema es bien sencillo Oye Estoy como Springer de patio Como ojo Para todos lados Oye Y le digo Muchachos Escribí Escribí una moraria Porque fui Esta me la envió Un pana Un pana Me la envió Por Facebook Este tipo Tiene un restaurante ¿Verdad? Y entonces Trabajaba toda la familia Ahí Que para Su mamá Que era la doñita Era la que pelaba Los plátanos Estaba todo el tiempo Pelando para hacer los mofones Y las cosas Pelando los plátanos Pelando todos los plátanos Pero todos los plátanos ¿Qué pasó? Que cuando terminaba Ese cuchillo Se quedaba pegado Con toda la costa De ese que los plátanos La mancha de plátano No se llevaba nunca Se le pegaba el cuchillo Ese cuchillo Se quedaba todo pegajoso Y no había nada Le estregaban La pegadero Y no había nada Que le quitara La mancha del cuchillo Y que hacía la doñita Cogió el cuchillo Fue al patio Y lo enterró En el suelo Óyeme En la tierra A las dos horas Sacó el cuchillo Sin nada Sin nada Limpiecito 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 Mora Bueno nada Quiero que conozcas Al amor De mi vida Que bello Dios mío Mi amor Bella Preciosa Caballero Ven acá Sammy Tú siempre Me dices eso Cada vez que me presentas No 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 Perdóname papi Pero esto no es lo mismo Yo estoy enchulado Estoy enamorado Como nunca en mi vida Pero mira Mira esa tronco De mami Ay Dios mío Es que yo te digo Que yo me caso Bueno imagínate Que yo le voy a dar Esta sortija papi Y tú sabes que yo Nunca en mi vida Le he dado una sortija A una Eva Estoy Que no puedo mano Yo quisiera estar con ella El resto de mi vida Están felices Están felices por mi Están felices Llámate a ver En Francia Caballo Tú te lo mereces Tú te lo mereces Yo me lo merezco Chisme 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 Tenemos algo peor Que lo que está sucediendo Allá Lo que sucede es Betty el fin Se peleó de julio Entonces Se separó de julio Se separó de julio Ah por fin Exacto Por fin Entonces ¿Qué sucede? Ella conoció a otro muchacho Está súper enchulada No puedo Pero Él es un julio Dos O sea que Y La jeva de Sammy No lo quiere Eso es horrible Vamos pero Hay que decírselo No Oye Yo por eso Yo no cambio a las doñitas Manos Las doñitas Por eso es que yo no Mira yo no dejo las doñitas Porque las doñitas Son fieles Son fieles Mira hay que decirlo A Betty hay que decirle Mira Betty Estás con julio Parte 2 Así que Hay que dejar eso Hay que decírselo inmediatamente No Y a Sammy Hay que ir donde Y decirle Mira Sammy Tú sabes Te están haciendo lo mismo A ti Eso bueno Exactamente lo que hay que hacer Lo que pasa es que Yo no encuentro las palabras Es que Es que ella está tan entusiasmada Sencillo Flaco Sencillo Tú le dices Betty Mamá Deja de explicarte algo Tú sabes Tú cuando te peinas No estás chocando Con dos cosas en la cabeza ¿Me entiendes? Se lo dice así mismo Y a Sammy Lo mismo Mira Sammy caballo Tú te estás brillando Todo el tiempo Ah papá Te tocó lo tuyo ¿Entiendes? Se lo voy a decir a Sammy Díselo 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 No Echa pa'cá No le vas a decir nada Lo siento Tú vas a dejar que ese gallo siga siendo Manilo No me quites este placer Pero Mauricio Pero Mauricio Pero Mauricio No Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, de verdad Que no están Ay, como Ay, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven acá que tenemos un chisme ¿Un chisme? ¿Un chisme? ¿Qué pasó? Venga, que te cuentes Te voy a empezar a contar Carlos, Carlos Estoy enamorado Estoy enamorado Hola, placer Vamos a dejar un chisme acá primero Ok, ok ¿Qué pasó? Súmi, lo que pasa es ¿Qué está el chisme? El chisme acá Están engañando A Betty y a Sammy Eso está mal Eso está muy mal Yo creo que es el momento De ir a decírselo ahora Es que, porque A mí no me gustaría Si me está engañando Más vale que me lo digan ¿Sabes? Pues Carlos Tengo que decirte algo ¿Qué? ¡Eh! ¿Te lo creíste? No me vuelvas a hacer eso Tú vas a meter Esa clase de gofetales De acá atrás ¿Ah? Una clase de gofetales De acá atrás No me toques No me toques No me están tocando No sé Lo que pasa es que Este no se atreve Decírselo a Betty Porque, ¿verdad? Porque Betty está bien chula Ay, si tú la vieras Ella está tan emocionada Y tan encantada Si ustedes la vieran He'll say for all Hear my skills And the heart And the heart Will go on and on ¿Qué bello es el amor? Estoy de acuerdo contigo Betty, por favor Vino Champaña 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 para mi reina Para mi princesa Champaña Dale, champaña Que es más caro Ahí pudiste Muy bien Muy bien Mira Dale, siéntate Siéntate Ay, muy bien Champañita aquí Es más, ¿saben una cosa? Estoy de buen humor Le voy a echar pago A todo el mundo aquí A mí, a mí A mí me duele una malta ¿Ok? Ay, Shupi Shupi debería guardarlo mejor Debería guardarlo Para otra ocasión Un poco mejor ¿Tú sabes qué? Yo me siento como si estuviera No sé En el campo En la selva No sé Porque me siento rodeado De toros Sí ¡Carlo! ¡Carlo! Sammy, Betty y Mauricio ¡Carlo! No Permiso Ex toro No, no Es que a ustedes les cae súper bien El cuento que yo me leí de los tres toritos Que leía lobos Soplaba la casa ¡Carlo! 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 Así no dice el cuento ¿Entiendes? Es los tres cerditos Cerditos ¿Entiendes? Ah, pues yo me leí el de los tres Si te dijiste que no era Mira Muchachos Yo, honestamente Que le soplaba la casa Que era de paz No de los tres cerditos Oiga, muchachos Yo le voy a hacer algo Por mi experiencia, caballito Por mi experiencia Yo creo que hay que hablarle Y decirle las cosas como son Al principio le va a doler ¿Entiendes? Es como Es como Cuando tienes un diente de leche flojo Que te duele Y no quiere que te lo saque Es igualito Pero hay que decir la verdad Hay que decírselo Estoy acá Estoy acá Hay que decirlo Hay que decirlo Pero, pero Estoy pensando Estoy pensando Hay que decirlo Pero es con Contacto Contacto, ¿ok? Pero, ¿quién es tacto? ¿Quién es tacto? Mira, yo te lo voy a decir ¿Qué dice? Que hay que decirlo con tacto ¿Quién es tacto? Es que un Tacto A dos palabras A dos palabras Cállate, un jato ¿A qué? ¿Quieres pisarlo con Con cócate? Toma ¿Sabes una cosa? No, no Gracias, Benny Estoy bien contenta Porque por fin Por fin Me voy a vestir de blanco Porque te vas a disfrazar De momia Mira, nena Te voy a ser bien sincero Como único Como único Tú te vistes de blanco Así te vistes de karateka ¡Oye! ¿Cómo que es de karateka? ¿Cómo te va? ¿Cómo creer? ¿Qué pasó? Mi amor No, no, no Oh, oh No se puede jugar Pedro Yo me voy para acá Betty No, tú estás aquí ¡Pedro! 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 También estadino ¡Gasú! Yo hacía la gasú En la obra de teatro Cuando éramos los chajos Pero eso solo pica piedra ¡Siéntame! Tú eres el señor Rajuela ¡Te voy a sentar! ¡Piche Ale! Tú eres la mujer más bella del mundo ¡Perdóname! 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 ¡Disculpa! Distancia y categoría Vamos a poner las cosas en ranking Ella es la mujer más bella En todo el universo ¡Ay, Sammy! ¡Ay, amor! ¡Sami! ¡Ay! Por las mujeres más bellas del mundo Por las mujeres más bellas del mundo, hermano ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Ay, Pedro! Dime, mi amor ¡Ay, Pedro! ¡Venga! Dime, mi vida ¡Ay, qué reburo hay aquí! ¡Ay, qué clase de reburo hay aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué risa! ¡Qué dime, Gela! ¡Ay, este segundo! ¡El amor es lo más bello! ¡Ay, hermano! ¡Qué bello! ¡Llegó la mujer más linda del mundo! ¡Ay, Dios mío! Discúlpame que se una al Club de las Mujeres Más Bellas Esta es la mujer más bella del universo Sí, sí, pero aquí no hay cuernos ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! 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 ¿Qué pasa? ¡Carlos Pendequiménez! ¿Se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo tengo un chisme! Bueno, 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 bueno. Está desesperado, desesperado. Y te dejo esperando. ¡Diga, mira! Mira, mira. Lo que pasa es que Betty. Betty. Dejó a Julio. Dejó a Julio. Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, pero ahora se enamora de ese muchacho que eres como otro Julio. ¿Viste como otro Julio? Es como otro Julio, igualito. Igualito. Entonces, mira, Sammy. Sammy, ¿verdad? Está enchulado de esta muchachita que está ahí. Y ella es como Sammy, pero en mujer. ¡Ay, bendito, bendito! Me da penita por Betty. Sí, por Betty. Sí, pero por Sammy que se chave. ¡Verdad que sí, loca chocada! ¡Yo caray! ¡Yo caray, May! Necesito un padre. ¡May! ¡Ven el río! ¡Ven el río! ¿Quieres bailar? ¡Llorando, su joven! ¡Venga! ¡No saco la vida, no saco la vida! ¡No saco la vida! ¡No saco la vida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Se oye, se derritió! ¡Mira, mira cómo quedó! ¡Me coge! ¡Mira, sacámalo del lado! ¡Sácalo del lado con esas ridiculeces! ¡Ya está bueno ya! O sea, es en serio, es en serio. ¿Sabes? Porque lo que me dicen de esa muchacha, pues ok. No, no pasa nada porque a mí no me importa. Pero es en serio que ustedes son amigos de Betty Y aquí nadie se atreve a decirle a esa pobre muchacha ya en la cara Díganle ya a esa pobre muchacha que está sala en el amor Díganle en la cara de frente que ella es una plasta en el amor Que no sirve en el amor Bueno, que no todas las mujeres tienen la posibilidad de conseguir un príncipe azul como yo, ¿verdad? Sí, sí, sí La verdad que eres como así, como más azul turquesa Así, no, eres un príncipe Sí, 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 está bien Betty Mi amor ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Con permiso ¿Qué? Quiero tomar una palabra ¿Qué? Ay, qué vergüenza Mira ¿Qué vas a decir? Mi vida ¿Qué? Quiero confesarte frente a todo el mundo que yo sé que llevamos poco tiempo ¡Qué papelón! Pero, en este poco tiempo me he dado cuenta que nunca voy a encontrar a una mujer como tú ¡Venga! ¡Ay, dile, ¿eh? Y por eso hoy te traje esta cadena para que cada vez que te la pongas pienses en mí Venga acá, mi amor Me da penita Este... Pero tienes que bajarte Yo soy un poco más alta que tú Si quieres, trápate aquí Sí, por favor Trápate ahí Y yo me bajo Ok ¡Que venga! Cuidado Espérate, es que tú estás bien alta Me da penita, me da penita Pómbela, 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 pómbela ¡Qué emoción! Mira eso, mira Siempre cae Mira, mira, es que la verdad es que yo te quiero coger por el cuello ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Le tengo que coger! ¡Hay que decirle algo! ¡Hay que decirle algo! ¡Ahora mismo! ¡Ay, pero no se como! ¡Dígale! ¡Ele, fácil! ¡Dígale que está como Mauricio! Espérate La cadena está rota Dígale que es como Mauricio ¡Ya está! ¿Y tú no me compraste nada? Sí, sí, sí ¡Ah, pero que aprovechada! Bueno, mi amor Sí, bien así, sí Pero, mi amor, tú sabes La cadena es barata, eso está rojo Pues mira, yo ¡Que aprovechada! ¿Ya tú viste la pidió en un club coño? ¡Cállate que pigo santo, cállate! ¡Qué lindo, qué lindo es el amor! Hablando de regalos, mi vida Yo quería aprovechar este momento también ¿Qué? En el que hay una cadena que está tratándose media hora de ponerla Y voy a sacar el tiempo que me da eso Para decirte Que tú eres el amor de mi vida Que yo he tenido tanta suerte de encontrarme En mi camino Y que Esto es para ti, mi vida Ok, ok, ok Ok, ok, ya, ya Esto se acabó Esto se acabó Yo lo aguanto más Pero mi soltilla Mira, ve ya Mira Sí, 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 sí Ok, ok Esto ya no se puede Esto ya no se puede Ven, ven, ven Yo soy tu amigo Y te tengo que decir algo Te tengo que decir algo Yo lo escuché a él Hablando por teléfono Y él tiene un panto ¡Tien es nito, su papito! A mí tú no me has escuchado A mí tú no seas embustero Porque yo no he dicho nada Pero eso Hay que fuerte Mira Ok Entonces Él me dijo Que tenía un collar Ni que para una Betty Y para una tal Sandra Y que sé yo que la yo Esto no era la única Sú me embustete 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 mi amor no le creas un embuste pero que es lo que está pasando que tu eres otro Mauricio como que yo soy otro Mauricio permiso yo estoy de vacaciones aquí hay otros ejemplos por favor tú escuchaste esto de verdad de verdad lo escuchaste te lo juro ok esa es la clave te voy a decir una cosa yo siempre le voy a creer a mis amigos por encima de los jevos así que te voy a decir otra cosa arrancame ya y no te quiero volver a ver y sabes una cosa te voy a entre me voy a quedar con la cadena esto es lo mismo pues sabes que quédate con la cadena no eres ni de oro es de oro Kowi muy bien 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 yo estuve a punto de partirle la cara tú te callas de verdad que yo no puedo yo no puedo creer que haya tipos así tú sabes pero de verdad te voy a decir una cosa me da pena con Betty qué mala suerte tienen el amor porque siempre encuentra hombres que la tratan de coger tú sabes hay poca gente con la suerte que yo tengo de que me haya caído este ángel que bajó del cielo mi amor mira no seas tan bobolón que este ángel que cayó del cielo lo bajaron a pedra del cielo sabes que le abre los ojos no seas tan bobo si ella eres tú pero es mujer y la misma audición eres tú pero es mujer es verdad yo lo escuché también yo no puedo ni creer esto no 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 la verdad yo sé que es mentira mi amor yo sé no me lo tienes que decir a mí no me lo tienes que decir que envidiosos son ustedes porque no tienen suerte en el amor cuando viene una persona enamorada rápido con envidia yo pensaba que ustedes eran mis amigos pero sabes que ustedes no son mis amigos ustedes son unos traidores lo que tienen es envidia de cuando alguien es feliz parece mentira pero saben te cuentan ustedes vamos a paseando vámonos mi amor vámonos mi amor no por favor te estamos diciendo la verdad te estamos diciendo la verdad será zángano pero será zángano mira volvió a mí que pasa muchacha yo sé que me estás tratando de coger de huevo pero es que está bien buena yo me la tengo que comer mira nene y aún así seguiste con ella sabiendo que claro mami después que me dejaste que me dejes no importa la sortida la confré en el canton moore ya sabía yo qué es esto qué es mira chupi yo te voy a decir algo yo quería decírtelo desde el principio pero yo no sabía cómo decírtelo porque yo estaba tan emocionada y tan encantada no importa chupi 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 no importa de verdad sabes qué gracias por abrirme los ojos gracias mira muchacha yo te quería decir algo salte para allá este yo sé que te ha ido fatal en el amor pero quería decirte que no pierdas la esperanza tú sabes que en algún momento pues algo te saldrá bien en el amor mírame a mí yo saldrá bien sí ay ay adivina quién es quién Julio de marzo espérate deja ver deja ver qué es lo que dice no te dejes no te dejes no le creas estás empoderada ay bendito mira lo que dice que él nunca dijo luma que él dijo luna que está yendo a la luna con los astronautas chequearon las cosas en la luna y yo diciendo bendito y yo peleándole ese macho peleándole que no que luma que no se quiere estar en la luna diablo que bruta qué mal pensado mira a la verdad que es que hay gente que se merece que le peguen los cuernos oye y después dicen que el mamarón aquí soy yo claro bueno bueno